¿Cómo se puede hablar de sistemas educativos en América Latina? Los problemas más grandes que tienen los sistemas educativos en América Latina están muy relacionados con los problemas más grandes que tiene América Latina en general y que tienen que ver básicamente con dos cosas. Por un lado, el problema más grande que creo que tenemos es un problema de desigualdad y de inequidad, en donde, bueno, así como tenemos sociedades muy desiguales y sociedades con gente que tiene mucho dinero y mucha gente que está marginada de la sociedad, eso de alguna manera se replica en la educación, en donde tenemos sistemas educativos con muchas desigualdades, sistemas educativos en donde los que más dinero tienen, lo estoy simplificando, es un poco más complicado que eso, pero digamos, los que más dinero tienen acceden a una educación de mayor calidad y entonces ahí la educación, de vuelta, en términos muy generales, funciona como un mecanismo de reproducción y de ampliación de esas desigualdades en vez de funcionar como un mecanismo para, digamos, para luchar en contra de esas desigualdades. Entonces, siempre hablando en un nivel sociológico general, eso no quiere decir que pueda haber una escuela en particular, un grupo de docentes que logre sacar a la gente de la pobreza o que contribuya, la educación sola no saca a la gente de la pobreza, pero que contribuya a que gente... O sea, es importante que el tono es mirando los datos generales de un sistema. Y el otro problema también es un problema medio general de calidad, de la calidad de la educación, digamos, en América Latina, en términos de vuelta muy generales, hemos avanzado mucho, algunos países como Uruguay, Argentina, ya hace muchos años en incluir a todos en la primaria, otros que no lo tenían, lo han logrado en general en los 90 ya y ahora está la gran pelea por tratar de incluir a todos en la educación secundaria y ahí, bueno, es dispar en la región, pero en general se ha avanzado bastante en términos de incluir a los chicos de los sectores más pobres en la escuela, o sea, en el sentido de que empiecen a ir, pero hay muchísima deserción y muchísimo abandono y esto tiene que ver con, digamos, con un problema de calidad, un problema de diseño de esas instituciones y bueno, con problemas que no son estrictamente educativos, sino también que tienen un impacto en la educación, digamos, cuando hay pobreza, cuando hay otro tipo de problemas, eso también tiene un impacto en la educación. Entonces, yo diría que esos son los grandes desafíos, ¿no? Es una respuesta difícil, creo que justo lo hablábamos con los estudiantes, ¿no? Cuando uno es experto en un determinado, con un tema, se da cuenta de la complejidad de ese tema y se da cuenta de que no existe tal cosa como balas de plata, no existe una cosa que hay que hacer para resolver la situación y sobre todo cuando estamos hablando de una región tan grande donde hay mucha diversidad. Yo creo, y obviamente lo digo un poco desde la posición desde Argentina, que es lo que más conozco, seguramente Uruguay sea bastante parecido, pero no sé hasta qué punto Guatemala lo es o hay lugares que no conozco tanto, pero yo creo que un gran desafío que tenemos en América Latina y probablemente en el mundo, pero en América Latina es que la sociedad se haga cargo de la importancia de la educación como un problema público. O sea, la educación es un problema público, es un problema público porque a mí no me importa mucho qué pasta de dientes vos le compras a tu hijo, pero sí me afecta mucho qué tipo de educación le das. Para ponerlo en términos radicales, si vos formás a un neonazi, no es solo un problema tuyo, es un problema de todos los que tenemos que convivir con tu hijo. Entonces, la educación es un problema público y lamentablemente aparece cada vez más esta cuestión donde así que es algo, una característica general de nuestras sociedades, yo lo resuelvo de manera individual, pudiendo mandar mi hijo o mi hija a una escuela buena porque tengo dinero y entonces no me preocupo demasiado más allá que es, bueno, yo resolví mi problema educativo, pero no resolví mi problema educativo porque es un problema público, yo necesito que la educación en general en nuestras sociedades mejore. Y creo que lo que necesitamos es que haya más conciencia en las sociedades de esa necesidad de la mejora. Muchas veces nosotros tendemos a echarle la culpa a los políticos, a los sindicatos, que seguro que tienen su cuota de culpa en todo esto, pero si la sociedad reclamara más por la educación, los políticos harían más, ¿no? Y ahí hay otro tema también de la dinámica democrática o de la dinámica política que trae la democracia donde tenemos en lugares como Argentina, por ejemplo, elecciones cada dos años y la educación requiere de acuerdos, requiere de reformas de largo plazo. Lo que vemos en términos muy generales en países como Argentina es que las reformas o los intentos de cambio tienen corta vida, enseguida viene alguien nuevo que quiere hacer algo diferente y eso que me imagino, y en algunos casos lo sé, que se replica en otras partes de América Latina, es problemático. En otros casos, con diseños institucionales como el que tiene Uruguay o Costa Rica, con consejos que se mantienen, logran algún grado más de estabilidad en las políticas, pero por otro lado también se hace más difícil muchas veces generar cambios, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema de cómo lograr en la región mejorar la calidad de la educación que tiene que ver con mejorar la economía, con mejorar otros aspectos, pero también con mejorar el diseño del sistema y eso requiere mucho apoyo de la sociedad y requiere que la sociedad exija eso y por otro lado ciertos acuerdos. Sí, obviamente los avances tecnológicos tienen un enorme impacto en las instituciones educativas. Para empezar, obviamente son muchos, pero digo algunos, ¿no? O sea, para empezar hay una cuestión de que la escuela, para ponerlo la universidad podría ser, no son las únicas, digamos, no son la única manera de acceder al conocimiento, nunca lo fueron, pero con las tecnologías empieza a haber mucho más, digamos, o sea, estas tecnologías, entre otras cosas, lo que hacen es difundir información y conocimiento, ¿no? Entonces, la escuela, la universidad se tienen que relacionar de otra manera con su ecosistema, con los niños, con los jóvenes. Digo, hoy, por ejemplo, si uno le tiene que dar clase a un grupo de 20 o 30 niños, de 11 años, 10 años, sobre los dinosaurios, tal vez esos chicos saben más que uno, digo, saben mucho y, bueno, peor, uno no sabe si saben o no saben, digo, pero van a traer información. Entonces, el gran desafío creo que es, por un lado, en esos términos, obviamente no tiene mucho sentido el trabajo basado exclusivamente en aprender información de memoria, que fue la lógica enciclopedista de nuestros sistemas educativos en términos históricos, y lo, o sea, lo trascendente, eso tuvo lógica en algún momento, donde el único soporte material que teníamos para conservar la información era nuestra cabeza, pero hoy en día, evidentemente, estamos interconectados, tenemos memorias colectivas, y la lógica es, más bien, nuestro problema es el exceso de información, y lo que la escuela debería hacer es preparar para trabajar con esa información, saber evaluarla, saber combinar información de distintos ámbitos, ese es uno de los grandes desafíos que le plantean las tecnologías. Por otro lado, hay otros, por ejemplo, de los cuales creo que se habla poco, que es cómo convivir con el cambio tecnológico permanente y con la tecnología. Las tecnologías no son buenas en sí mismas, digo, esta idea de que nos tenemos que adaptar al mundo que cambia permanentemente, impulsado por las tecnologías, yo la pongo en cuestión, digo, bueno, la educación no se tiene que adaptar a las tecnologías, la educación tiene que usar las tecnologías para construir un mundo mejor, que eso es lo que tiene que tratar de hacer la educación. Y en ese sentido, las tecnologías pueden ser espectaculares, pero también pueden ser opresivas, digo, todos lo vivimos con el celular, a veces, entonces, me parece que las instituciones educativas también deberían, y es algo, insisto, que no se habla mucho, pero trabajar con los chicos con respecto a cómo convivir, por un lado, con estas tecnologías que son tan omnipresentes y que están todo el tiempo en nuestra cultura, aprender a deshacerse de ellas de ratos, hacer otras cosas, y por otro lado, también cómo convivir con este cambio tecnológico permanente, donde el marketing, digamos, nos está diciendo todo el tiempo, consumí, consumí, si no consumís, si no tenés lo último, sos un idiota, y ese mensaje le llega a los chicos, y bueno, qué hace la escuela en términos de discutir con los chicos, de conversar con los chicos sobre los mensajes que les llegan, sobre esta convivencia con los celulares, la prohibición, dejar los celulares afuera, bueno, no parece ser una solución, pero bueno, creo que es un desafío, es un desafío pensarlo a nivel de las escuelas, de la familia también, yo veo acá las propagandas o las difusiones del plan Ceibal, y veo a los chicos con sus moños muy bonitos en las plazas, y los muestran como un éxito, todos conectados a la computadora con el wifi, yo digo, sí, obviamente está buenísimo que tengan esa oportunidad, pero también me encantaría verlos jugar a la pelota, trepándose a los árboles, digo, hay otras cosas que, ese desafío también nos plantea la tecnología, saber dónde va la tecnología y dónde no va, ¿no?